Van a venir con falsos discursos los que apuñalearon a esta niña cuando tenía dos años, los que llamaron a votar por el no y no la querían aprobar porque querían seguir con su constitución de 1961. Ahí están, Ernesto Villegas puede mostrar programación por 72 horas continuas sin parar en cadena. Yo a veces he hecho estos chistes y vienen los manipuladores y vienen y manipulan. Por ejemplo, en estos días yo me burlé, tengo derecho, ¿verdad? He hecho un chiste, de una estupidez que dijo uno de los estúpidos ilustrados que dirige la derecha fascista. Uno de estos estúpidos es muy estúpido. Yo aspiro que haya justicia con los constituyentes y algún día vaya a la cárcel a pagar todos sus crímenes. Este estúpido. En estos días dejó por escrito y que Caracas se moviliza por los cinco puntos cardinales. Ay Dios mío, yo no creía que hubiera dicho eso. Entonces yo el jueves en una comparecencia de estas que siempre hago, echando un chiste, dije, bueno, los tipos lo agarraron en campaña, compadre. Hasta un señor llamado Vivanco, me acuerdo el nombre, José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, que no le fue muy bien en Venezuela cuando vino la última vez. Hasta él sacó un Twitter, sacando un video trucado donde yo echaba broma y decía, los cinco puntos cardinales, nada más sacaban esa parte. Claro, tuvo la interés, hay que reconocerlo después, de sacar el video completo y pedir disculpas, me equivoqué, era una broma de Maduro. Pero hasta los chistes, las bromas. Ahorita ahí, mira ahí, hay un equipo de guerra psicológica viendo todo. Cuando yo hago así, cuando yo hago así, cuando hago así. Y cualquier detalle lo sacan de contexto, y como ellos controlan Twitter, Facebook, Instagram, lo controlan la oligarquía. Lo controlan ellos. Ellos le envían un millón de videos, dos millones de videos, diez millones de videos, a diez, veinte, treinta millones de usuarios, aquí en el mundo. En Venezuela hay catorce millones de páginas Facebook. Se presume que son catorce millones de usuarios que tienen su paginita. A toditos le llega el video. ¿Quién se lo envía? El que tiene la llavecita de Facebook. Y no soy yo. Ellos saben quiénes son. Que la utilizan para destruir el país, para destruir al presidente, para destruir la revolución. Que es destruirse a ellos mismos. ¿O miento? ¿Quién tiene la llavecita de Twitter para poner lo que le da la gana ahí? Ellos, la oligarquía. Y manipulan, y manipulan. Allá ellos con su manipulación. Y acá nosotros con nuestro amor, con nuestra verdad. Y ahora con la constituyente como gran poder originario del pueblo venezolano. Así que anuncio que mañana en Gaceta Oficial será publicada un complemento de las bases comerciales que será entregado al Poder Electoral para que a la constituyente se lleve la propuesta que la constituyente decidirá de manera soberana. De que la tercera tarea que le toca cumplir, que es hacer un texto constitucional que perfeccione la constitución de 1999, una vez concluida, sea llevada a referéndum aprobatorio al único que puede decidir sobre la constitución de Venezuela, que es el soberano pueblo de Venezuela. Cumplase el ejercicio de mis funciones como jefe de Estado.